¡Bienvenidos! Nos alegramos de volver a verte en un nuevo vídeo de Burda Style. Te enseñamos a hacer el modelo 2B del número 4 Julio-Agosto de 2022 de Burda Easy. Juntos vamos a ver cómo se confecciona este top que a primera vista parece la clásica parte de arriba de verano, pero que por detrás nos sorprende con una espalda descubierta. Un top sin espalda que te encantará porque podrás llevarlo para cualquier ocasión. Nuestro top es muy sencillo y muy rápido de hacer. Dos razones más para convertirse en el modelo perfecto para el verano. En lo que a tela se refiere nos hemos decantado por una tela de popelín de algodón de color liso con certificado orgánico de la empresa CEPAOLI. La tela puedes encontrarla en internet. Vamos a necesitar los siguientes accesorios. Hilo a juego, cinta elástica, cinta al bies, un imperdible, alfileres, aguja para la máquina de coser, tijeras de corte, cinta métrica, lápiz de tiza o jaboncillo desastre, un bolígrafo, una regla, una ruedecilla de trazado y papel de copia de Burda. En primer lugar, tómate las medidas y compáralas con las medidas de la tabla de la revista Burda. Así sabrás cuál es la talla perfecta para el modelo. Recorta o calca los patrones. Encontrarás los patrones 1 y 2 en el pliego número 1. Coloca los patrones sobre la tela fijándote en el plano de corte. Transfiere las líneas de contorno y deja los márgenes de costura que se indican en las instrucciones del modelo. Transfiere también todas las marcas. Recorta la pieza A de la misma tela con una regla y el lápiz de tiza. Para transferir las marcas de trazo y las líneas del otro lado de la tela, utiliza una ruedecilla de trazado y papel de copia Burda. Antes de retirar los alfileres, coloca el papel de copia con cuidado debajo de la tela. A continuación, repasa las líneas y marcas de trazo con la ruedecilla de trazado. Encontrarás una explicación detallada en las instrucciones del papel de copia. Para coser el modelo voy a trabajar con la máquina de coser Excellent 680 Más de Elna. Para sobrehilar los bordes voy a utilizar la Elna Extend 864 Air. A la hora de coser las costuras, afirma siempre los extremos de las mismas a menos que se indique lo contrario. Empezamos por las cintas al bies y las sisas delanteras. Vuelve a abrir la cinta al bies. Dóblala a lo largo y plánchala. Coloca los bordes abiertos de la cinta al bies sobre el margen de costura de la sisa, derecho con derecho y prende los bordes juntos con los alfileres. Cose los bordes a un centímetro de ancho juntos. Recorta los márgenes de costura y haz piquetes en las curvas. Plancha la cinta al bies hacia adentro. Prendela con alfileres y cósela a 0,5 centímetros de ancho. Seguimos con el borde superior y la cinta para anudar. Sobrehila el borde superior. Plancha la vista doblada por la línea de doblez hacia el revés. Prende con alfileres la vista y cósela a 3,5 centímetros junto al borde manteniendo la tela paralela a la marca. Dobla la cinta para anudar por la mitad a lo largo, derecho con derecho. Prende con alfileres los bordes largos y los lados cortos. Cose estos bordes juntos. Deja una abertura y afirma los extremos de la costura por la abertura. Recorta los márgenes de costura. Corta las esquinas en diagonal y dale la vuelta a la cinta. Cierra la abertura a mano y plancha la cinta. Mete la cinta con un imperdible por la jareta del borde superior. Continuamos con la espalda y la cinta elástica. Sobrehila el borde superior de la espalda y plancha el borde superior doblado hacia al revés. Luego, cose el borde superior a 7 milímetros de ancho. Superpon los bordes laterales de la espalda y del delantero. Prendelos con alfileres juntos y cose a 2 centímetros de ancho desde el número de costura 1. Coloca un imperdible en el extremo de la cinta elástica. Métela por la jareta y fija los extremos con un alfiler. Comprueba que la longitud de la cinta elástica se ajusta a la longitud del top. Cierra el borde abierto por la costura lateral integrando la cinta elástica. Sobrehila los márgenes de costura juntos y planchalos hacia atrás. Vamos a rematar el borde inferior. Dobla el margen de costura por la mitad hacia el revés. Plancha el borde de doblez. Dobla el borde otra vez hacia el revés y planchalo. Prende con alfileres el margen de dobladillo y cócelo. El top ya se ha terminado. Hemos terminado este modelo en un periquete. Como siempre nuestros modelos están disponibles en las tallas 34-44 y en unas cuantas variantes. No te olvides de echarle un vistazo al segundo videotutorial de este número. Una preciosa camisa con cuello. Danos tu opinión. Enséñanos tu modelo en nuestras redes sociales y compártelos con otras amantes de la costura. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún vídeo. Por mi parte solo me queda decir que nos vemos muy pronto con un nuevo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Elna y C. Pauli. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo videotutorial de Burda Style.